Este es mi deseo, honrarte a ti, desde mi corazón te adoro a ti. Con todo lo que hay en mí, te alabaré, pues todo lo que adoro, está en ti. Señor, mi alma te doy y mi corazón, yo vivo solo por ti. Cada paso que doy, cada momento, Señor, haz tu voluntad en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Desde mi corazón, te adoro a ti. Con todo lo que hay en mí, te alabaré, pues todo lo que adoro, está en ti. Señor, mi alma te doy y mi corazón, yo vivo solo por ti. Cada paso que doy, cada momento, Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, mi alma te doy y mi corazón, yo vivo solo por ti. Cada paso que doy, cada paso que doy, cada momento, Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, mi alma te doy, Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, mi alma te doy, Señor, haz tu voluntad en mí. Gracias a ti. Amin.